Muchísimas gracias, presidente, diputados, señorías y, sobre todo, María José y Lorenzo. Muchísimas gracias en nombre de las organizaciones por darnos la oportunidad de poder llegar con la voz de los autónomos al Congreso y poner un granito de arena en esta dura trayectoria que nos queda por delante. Después de analizar cómo se han desarrollado las distintas líneas de ayudas que por parte del Gobierno central se han puesto en marcha para tratar de aliviar las consecuencias económicas de esta crisis del COVID-19, en mi opinión, como en todas las gestiones políticas, hay luces y hay sombras. Es evidente que una situación de esta complejidad no es fácil de gestionar. Para ningún Gobierno no hay precedentes ni contextos semejantes en ningún país del mundo y, por lo tanto, la complejidad es tremenda. La pandemia sanitaria está siendo abordada por los gobiernos de forma diferente, de igual manera que se están tomando distintas decisiones para afrontar las consecuencias y las mejoras en las situaciones económicas desprendidas de estas pandemias. En este sentido, el Gobierno de España ha conseguido poner un primer parche en la herida abierta en nuestra economía. El diálogo social, como instrumento de acuerdo entre los intereses empresariales y los laborales, ha servido para desarrollar un sistema de protección a través de los ERTEs, que cumple con el objetivo de aliviar las cargas empresariales para las empresas, pero también cumple con los objetivos para que no se vulneren los derechos de los trabajadores de nuestro país. La segunda gran medida, evidentemente la conocen ustedes sobradamente, es la que se ha tomado como consecuencia de poner en marcha el que llamamos la prestación económica por cese extraordinario de actividad. Decía antes Lorenzo, un millón cuatrocientos y pico mil trabajadores autónomos han sido beneficiarios de esta, que es sin duda el mayor rescate al trabajo autónomo en democracia, el mayor rescate al trabajo autónomo que se ha llevado a cabo por un Gobierno del Estado, el mayor rescate del trabajo autónomo que se ha llevado en el conjunto de Europa. Pero esta medida que es tan eficaz y positiva para el mantenimiento del tejido productivo no puede quedar empañada con la falta de seguridad jurídica. Actualmente soporta el colectivo beneficiario una falta de seguridad jurídica, puesto que en ningún sitio, en ningún lugar, en ninguna ley, en ningún real decreto, recoge que la compatibilidad del cobro de la prestación con el desarrollo de la actividad sea precisamente compatible, cosa que ustedes tendrán que mejorar y que tendrán que redactar para que a lo largo de los próximos cuatro años ningún autónomo pueda ser objeto de reclamación ante una situación efectivamente padecida por ellos. Además, hay otras cuestiones de vital importancia que aún no han sido puestas en marcha. Determinados reales decretos establecen en sus articulados disposiciones que son totalmente inoperativas para el colectivo del trabajo autónomo. El caso de las moratorias del pago de alquileres de los locales afectos a la actividad de negocio o de las moratorias de los préstamos o del bono social son tres de los grandes fiascos que hemos padecido en esta crisis, siendo inactivas e inválidas, puesto que hay que cumplir un requisito que nos han puesto a todos los autónomos, que es que tengamos que causar baja efectiva en la agencia tributaria, es decir, totalmente cerrada la actividad. Y esto tenemos que repararlo porque esto, de verdad, es una situación que perjudica tremendamente y que pone al pie de los caballos a millones de trabajadores autónomos de nuestro país. Por otra parte, la gestión de los sistemas de avales de los préstamos del ícolo que gestiona las entidades de crédito está resultando un auténtico despropósito tanto en las fórmulas utilizadas, con la tardanza en las que se están poniendo en marcha estos créditos y, sobre todo, los créditos que incluso han sido concedidos la tardanza en llegar la liquidez a nuestros trabajadores autónomos. Fíjense, aquí hay una dualidad que no acabamos de entender, desde luego, desde nuestra organización no entendemos. ¿Cómo es posible que parece que la primera remesa de los créditos ICO, de los avales de los créditos ICO, haya desaparecido, volitalizada, prácticamente en cinco días? Pues fíjense ustedes, hay una explicación perfectamente lógica y es que las entidades de crédito han cambiado riesgo privado por riesgo público. Y esto es un elemento que a nosotros nos ha perjudicado y es un elemento que, además, ha llevado a cabo que tengamos que hacer un esfuerzo, un sobresfuerzo económico desde la Administración, desde el Gobierno de España para volver a inyectar liquidez de verdad a los autónomos y a las pequeñas empresas que lo necesitan. Por otro lado, ha sido y sigue siendo un dislate la falta de coordinación entre las ayudas que desde distintas Administraciones autonómicas y locales se han puesto en marcha. Muchas de ellas, superpuestas a las que desarrolla el Ejecutivo Central y que en la mayoría de los casos no responden a las verdaderas necesidades del sector. Sirva el ejemplo, en muchos ayuntamientos y alguna Administración autonómica han subvencionado algo que ya estaba de alguna manera contingentado por el Ejecutivo Estatal que es el pago de la cuota mensual al RETA. Y por lo tanto, nos parece que hay un auténtico desazón por parte de todos a la hora de interpretar qué es lo adecuado y qué es lo válido a la hora de poner las ayudas, el mecanismo de ayuda por parte de las Administraciones que al final es la Administración al servicio de los autónomos y de las empresas. Pero hablemos de futuro porque hemos repasado brevemente lo que ha pasado pero hablemos de futuro. Y para nosotros queremos decir que bueno, diversos estudios antes Lorenzo hacía cita también de la cantidad de autónomos que van a desaparecer en esta crisis que realmente va a ser tremenda en los próximos meses y hay estudios que dicen que prácticamente el 10% de los trabajadores autónomos y trabajadoras autónomas de nuestro país van a desaparecer a lo largo de este año 2020. Tenemos que encontrar de forma urgente mecanismos de protección para las personas trabajadoras autónomas que peores condiciones y en las que peores condiciones están y que se están enfrentando a la crisis. Aquellos que han perdido gran parte de la facturación respecto al año anterior. Aquellos que están en unas condiciones que les va a ser prácticamente imposible superar la vida de su actividad económica a lo largo de este año 2020. Fotógrafos, músicos, agentes comerciales, profesionales liberales, peluquerías, etcétera, etcétera, etcétera. Pequeñas empresas de eventos. En fin, una amalgama de actividades económicas que vamos a tener que asentar y crear de alguna manera un sistema proteccionista que nos permita continuar con las actividades en marcha. Y lo más duro está por llegar. Ahora es necesario tomar las decisiones adecuadas y preparar el sistema para que una pérdida de empleo sin precedentes, incluyendo el desempleo muy significativo y la pérdida de trabajadores autónomos, sea lo menos lesiva posible para la economía de nuestro país. La toma de decisiones concretas para que miles de familias estén bajo el amparo de una renta mínima vital es un claro ejemplo de ello. Un gran avance en el camino de la protección social y de la igualdad de derechos. Al menos, las necesidades básicas deben estar cubiertas. Personas entre las que encontraremos a muchos trabajadores autónomos que en estos momentos ya están en serias dificultades y que les será de aplicación la renta mínima vital. Sin embargo, tengo que decir que los autónomos societarios se quedan fuera de esta medida tan importante, sufriendo absolutamente las mismas situaciones de supervivencia que sufren los autónomos personas físicas. es imprescindible que en estas próximas semanas se apruebe la ampliación de la duración del cese de actividad extraordinario, al menos en aquellas actividades más vulnerables o aquellas que no generan los recursos económicos suficientes para poder ser viables a lo largo de este año. Estaremos de acuerdo que es algo que no admite discusión. Tampoco podemos olvidarnos de los autónomos fijos discontinuos o de temporada que no han podido darse de alta además antes del 14 de marzo fecha declarada como estado de alarma y por lo tanto no han podido acogerse al cese de actividad extraordinario. Colectivos que en nuestro país prácticamente están en 150.000, 200.000 personas. No sabemos muy bien en qué cifra ampararnos pero lo que sí sabemos que los feriantes que los autónomos y autónomas de chiringuitos autónomos y autónomas del sector de la pequeña hostelería estacional personas que se dedican estrictamente a trabajar y a desarrollar su actividad económica desde el mes de abril hasta el mes de octubre están fuera de ningún sistema de protección. Es más no hay creado un sistema de protección similar al que ya disfrutan los trabajadores por cuenta ajena. Por lo tanto necesitamos imperiosamente crear un subsidio especial que por lo menos dote de recursos económicos a estos y a estas autónomas que son los que con más violencia van a sufrir la crisis que estamos padeciendo. La prioridad en esta crisis debe de ser la protección de todos y de cada uno de los autónomos. Este país no puede dar la espalda al principal tejido productivo el motor de la economía de los pueblos y de las ciudades y ustedes señorías deberán actuar en consecuencia. Para poder reestructurar el trabajo autónomo español entre todos tendremos que acordar y acometer una verdadera revolución industrial de nuestro colectivo la transformación también tiene que ser enfocada desde la perspectiva de género como no podía ser de otra forma propiciando la igualdad de oportunidades entre autónomas y autónomos. Sin duda esta es una de las materias pendientes y más importantes a resolver en este año 2020. Por otro lado la digitalización ha irrumpido en todos los procesos y ha sido una de las grandes revelaciones del largo confinamiento. Esta realidad no puede permanecer ajena a nuestro colectivo. Los cambios en los mecanismos de producción a través de herramientas digitales la comunicación la visibilidad la respuesta a las necesidades que nos plantea un mercado de consumo cada vez más exigente deben ser uno de los principales ejes por donde restructuremos el trabajo autónomo. Necesitamos que los trabajadores y trabajadoras autónomos y autónomas de nuestro país valoren los beneficios de la digitalización incluso en las tareas más cotidianas. Incluso en las tareas más cotidianas. El desarrollo rural como elemento diferenciador en materia de trabajo autónomo es sin duda otro de los ejes fundamentales por el que se debe apostar. Dotar a los entornos menos urbanos de todas las condiciones técnicas y tecnológicas para que miles de profesionales puedan desarrollar su actividad es una ventana abierta al fomento del empleo autónomo de calidad. Los profesionales vinculados a sectores altamente cualificados freelance, las actividades profesionales y sectores ligados a la formación entre otras son los mejores ejemplos de trabajo a distancia que en condiciones de conectividad adecuadas podrían potenciar y desarrollarse en estos espacios territoriales. También sería importante lograr que estos objetivos entre estos objetivos el fomento de iniciativas fiscales y mecanismos fiscales que incentiven de forma ventajosa actividades en los ámbitos menos urbanos está claro que va a mejorar no solamente en la calidad del empleo autónomo sino en la calidad de vida de las personas que lo desarrollan. Pero de cara al futuro las actuaciones no deben de pasar por otro sitio que no sea un cambio en el modelo de formación para el empleo y el autoempleo. Sin formación no hay transformación. El conocimiento y aprovechamiento de las nuevas tecnologías para transformar los mecanismos de producción de las actividades de nuestros autónomos y autónomas es el primero de los pasos que tenemos que dar. La formación adaptada a las necesidades del sector sectorializadas es la espina dorsal de la transformación por ello es necesario redoblar los esfuerzos en formación cualificada en el trabajo autónomo. Solo así seremos productivos asentaremos las actividades en cimientos más óblidos y podremos afrontar la necesaria transformación del trabajo autónomo con ciertas garantías de éxito en el futuro. En definitiva solo si reaccionamos a tiempo y con políticas activas eficaces y adaptadas a la realidad del colectivo podremos mantener el empleo autónomo de miles de familias que esperan que las medidas que se adopten respondan a las necesidades del momento. Ahora más que nunca se deben garantizar y proteger los derechos de toda la sociedad pero también los derechos de 3.250.000 trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y termino ya presidente. Los 3.250.000 autónomos y autónomas esperamos con impaciencia las conclusiones que salgan de esta comisión. Necesitamos sentir con hechos que ustedes son capaces de ponerse de acuerdo en la toma de decisiones. Les exigimos que den respuestas claras y concretas que resuelvan las dificultades que estamos atravesando y que está atravesando la sociedad en general. Las organizaciones representativas del trabajo autónomo que hoy comparecemos somos el mecanismo de diálogo que deben de utilizar para tratar de acertar en la toma de decisiones de futuro. No duden ustedes que UTA estará siempre dispuesta a colaborar al igual que el resto de mis compañeros y de las organizaciones que representamos. Confiamos de verdad plenamente en ustedes para que tomen las decisiones adecuadas y que seamos capaces de salir de este oscuro túnel pero todos juntos. Muchísimas gracias presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!